En este caso, la angustia de no saber dónde están, de no saber cómo están, si viven, si mueren. Una violación ejecutada desde el poder. Su nombre técnico es en realidad ejecución arbitraria y extrajudicial. En aras de la justicia, y no dejar impunes a los autores, sean materiales o intelectuales, de los atroces acontecimientos. Cuando empezaron a desaparecer, como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula, y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz, que los recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza, y que nos llama, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. Mire la calle, ¿cómo puede usted ser indiferente a ese gran río de huesos, a ese gran río de sueños, a ese gran río de sangre, a ese gran río? Nicolás Guillén. En democracia, al gobierno se le confiere constitucionalmente el monopolio del uso legítimo de la fuerza, como última posibilidad ante riesgos internos o externos, teniendo como límites la proporcionalidad, la legalidad y los derechos humanos. ¿Pero qué sucede cuando quienes ejercen el poder público hacen violencia contra las personas absurda e injustificadamente? Esta noche, dedicamos el observador a violencias de Estado, tratando de responder esta pregunta a partir de dos expresiones de brutalidad estatal, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial. Nuevo León es un caso paradigmático en cuanto a la primera de dichas violaciones contra los derechos humanos. El 11 de enero del 2011, en la madrugada, sufrimos el ataque de un grupo de delincuentes, de personas, en nuestra propia casa, en nuestro propio domicilio, que es en un municipio de aquí de Nuevo León. Llegan y rumpen a la fuerza encapuchados, armados, como regularmente estaba sucediendo muy frecuentemente aquí en Nuevo León. Y cosa que no ha parado porque siguen habiendo estos ataques. Están ya en juicio los secuestradores. Aún no dictan sentencia porque ellos piden una prueba de que se desahogue una prueba y luego después otra, alargando el proceso. Entonces, pues estamos en eso. Dicen que ya pronto va a ser el proceso, ya la van a enjuiciar. Pero en diciembre agarraron a otro de los secuestradores. Él dice que no se acuerda qué hicieron con los muchachos. Me reconoce a mí que yo estuve, me tuvieron secuestrada, pero no reconoce a los muchachos ni a mi esposo. Y igual que no sabe qué hicieron con los muchachos. El Furcio era uno de los jefes inmediatos ahí de los secuestradores. Él fue el que me esposó y me subió a la camioneta presentándose como el comandante Furcio. En ese entonces él era policía de Sabinas, Hidalgo, Coahuila. Estaba en... este... activo en la policía. Pero venía acá a Nuevo León a hacer sus maldades. A mí me parece que es muy desolador. O sea, la cantidad de jóvenes que tenemos registrados como desaparecidos son 1.209 empezando a contabilizar al inicio que fueron en 2009. Ahora, aunque ha habido una disminución con respecto a años anteriores, sobre todo al 2013, al 2012, sigue siendo significativo porque a la fecha íbamos recibidos 33 casos equivalentes a 58 personas desaparecidas. En este caso, la angustia de no saber dónde están, de no saber cómo están, si viven, si mueren, con todas las fosas que se van encontrando, con los datos que se van encontrando de gente torturada, decalcinada, esto es un verdadero tormento, es una verdadera tortura para las familias y así lo reconoce Naciones Unidas. Una desaparición forzada ocurre, define Amnistía Internacional, cuando una persona es detenida o secuestrada por el Estado o por agentes que actúan en su nombre y luego se niega a que la persona se encuentre detenida o se oculta su paradero, apartándola así de la protección de la ley. La militarización de la seguridad pública a partir del gobierno de Felipe Calderón produjo una crisis de desaparición forzada que hoy se prolonga hasta el de Enrique Peña Nieto. Aunque según el Comité Cerezo las cifras oficiales no son dignas de crédito, hasta mediados de 2014 cuando menos 26 mil personas la habrían sufrido. Nuevo León es apenas una muestra de la dimensión de la tragedia que se agrava debido a quienes son desaparecidos por la delincuencia organizada, sobre todo jóvenes. La mayoría de las personas que tenemos registradas como desaparecidas son jóvenes. En CADAC tenemos más de mil personas que han sido registradas como desaparecidas. entre ellas y ellos hay al menos 24 menores de edad. Hay alrededor de 54 mujeres que están desaparecidas. Las víctimas que se llevan son generalmente gente joven, gente joven, gente de clases medias, medias para abajo, aunque no descartamos de las clases altas también. en su mayoría son jóvenes de los entre los 20, 17 y 30, 35 años. Hay algunas mujeres pero el porcentaje es menor. Hay algunos niños también, pero que fue más bien por casualidad, no por el hecho de que se los hayan querido llevar. son personas de estratos sociales como les digo socioeconómicos bajos y algunos hay un porcentaje de profesionistas, no la inmensa mayoría, pero sí muchos y luego en un principio se tenía la hipótesis de que seguramente era gente que estaba involucrada con la delincuencia organizada. En este momento no podemos aceptar esa hipótesis porque por algunos testimonios que recibimos en donde lo soltaban y le decían tú tienes que traer a cuatro o seis personas más porque si no a tu madre o a tu abuelo. Entonces llegaban y a los primeros cuatro o seis que veían se los llevaban. como la desaparición forzada la ejecución extrajudicial es otra de las lacras debidas al sistemático e impune abuso de autoridad en México. Quédese con nosotros en El Observador. Bueno, es una violación ejecutada desde el poder. Su nombre técnico es en realidad de ejecución arbitraria y extrajudicial. Es el extrajudicial en la medida de que hay sistemas jurídicos que prevén la ejecución judicial vía pena de muerte. En nuestro país estaba regulada la pena de muerte exclusivamente en el fuero militar y también ya fue derogada. Digamos que en la traducción del código penal o de los delitos del orden común sería un homicidio. Sin embargo, la ejecución arbitraria y extrajudicial tiene una característica particular y que agrava totalmente la pérdida de la vida que es un acto ejecutado desde el poder y con las ventajas del poder a partir de que son autoridades formalmente instituidas quienes vulneran el derecho a la vida. La tragedia de Tlatlaya que con la de Ayotzinapa marcó 2014 ocupa hoy la cima de la ejecución extrajudicial colectiva movilizando por ello a parte de la sociedad en defensa de los derechos humanos. El caso de Tlatlaya lo que evidencia es que estamos hablando de un grupo de 22 jóvenes que por lo menos un subgrupo de ellos estaban vivos y ya se habían rendido frente al ejército. Cuando un civil se rinde frente al ejército o cualquier corporación policial surte efectos lo que se llama el principio o el deber de garantía del Estado. ¿Por qué? Porque la persona ya está bajo el resguardo del Estado. Luego entonces la responsabilidad inmediata del Estado es asegurar su salud, vida e integridad y lo que pasó en Tlatlaya es que elementos del ejército incurriendo en ilícitos y contraviniendo totalmente su mandato constitucional sobre personas que ya estaban bajo su resguardo procede a ejecutarlas. Lo que no se ha explicado en el caso es cuál fue el modo. O sea, qué es lo que hay detrás de una patrulla de militares que responden a intereses de qué tipo. Probablemente delincuenciales es por qué ejecutan a personas que presumiblemente pertenecían a una célula de la familia de un grupo delincuencial y digo presumiblemente porque eso solamente se puede acreditar como consecuencia de la investigación. En ese momento no había ninguna investigación. Ayer precisamente el ejército mexicano allá en Tlatlaya tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas. Lamentablemente un militar salió herido pero el ejército en su legítima defensa actuó y abatió a los delincuentes. Desde luego que cuando se pierde una vida quien sea es de lamentar pero finalmente podemos ver que el ejército mexicano actúa con firmeza con acciones concretas y el gobierno del Estado de México le reconoce su participación y le agradece la acción decidida contundente del día de ayer. Hemos visto vinculado con el caso de Ayotzinapa cuando al procurador general de la República le preguntan por qué no intervenió el ejército la respuesta del procurador general de la República es porque el ejército solamente intervenió cuando hay órdenes. Si esa respuesta del procurador general de la República la aplicamos a Tlatlaya entonces tendríamos que decir que se tendría que investigar quién dio la orden y sobre todo la responsabilidad en el bando o la responsabilidad institucional en el ejército. Tampoco en cuanto a ejecución extrajudicial existe información gubernamental fiable. Sin embargo a finales de 2013 en el informe del examen periódico universal de Naciones Unidas al que fue sometido México recientemente el grupo de trabajo ad hoc emitió un extenso listado de recomendaciones al Estado mexicano. Tales recomendaciones denotan no sólo un severo problema estructural que propicia la violación de derechos humanos sino severos vacíos o distorsiones legales así como la ausencia de una política pública para prevenir y sancionar la desaparición forzada y proteger a las víctimas y sus familias. Los sucesos de Tlatlaya son lamentablemente elocuentes comenzando por Julia la mujer sobreviviente que los denunció al cabo. Lo que ha sucedido con Tlatlaya es que hay siete militares procesados por lo menos tres de ellos por homicidio pero no se ha investigado la cadena de mato o la responsabilidad institucional sea por acción o por omisión. Julia fue criminalizada Julia debió haber sido rescatada y le debieron de haber dado la calidad de víctima de un diálogo. Sin embargo fue detenida estuvo detenida y posteriormente arraigada diez días en total en donde fue revictimizada. Hasta el día de hoy Julia no ha recibido una reparación del daño hasta el día de hoy frente a esta ausencia de investigaciones y de responsabilidad institucional no se han establecido como mecanismo de reparación las medidas de no repetición que es cómo el Estado frente a estas graves violaciones asegura que no vuelvan a suceder y cuando hablamos de ejecuciones extrajudiciales tenemos que hablar del tema del uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales o fuerzas armadas. Actualmente en nuestro país no hay una ley sobre uso de la fuerza y frente a la ausencia de una ley no tenemos un marco jurídico lo único que hay son los marcos jurídicos institucionales pero si las instituciones no tienen esos mecanismos de control y de rendición de cuentas lo que hay es impunidad en realidad. Por eso es que decimos que a partir del caso de Tetlaya una medida de no repetición indudable tendría que ser una ley que regule el uso legítimo de la fuerza y que establezca muy claramente cuáles son los marcos de referencia a partir del cual un policía o un militar puede hacer un uso adecuado de la fuerza y a partir de donde ya es un uso arbitrario desproporcionado o irracional de la fuerza. En el caso de las ejecuciones extrajudiciales no hay duda porque Tetlaya es un caso muy claro las personas estaban rendidas estaban a su disposición ya no portaban armas ya no estaban repeliendo una agresión. Ahondando la crisis el gobierno mexicano ha incumplido de manera persistente las medidas de no repetición que le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito del caso del campo algodonero ocurrido en 2001 en Chihuahua. Tenemos ya otras historias otros casos como el caso del campo algodonero que trata de mujeres ejecutadas muertas en el contexto de Ciudad Juárez en donde la Corte Interamericana condenó al Estado Mexicano por violar el derecho a la vida justo porque no investigó entonces tendríamos que decir que aplicando estos estándares todos estos decesos en donde hay dudas si se trata de homicidios o de ejecuciones extrajudiciales cuando no haya investigación se podría condenar al Estado Mexicano por violar el derecho a la vida como consecuencia de la ausencia de una investigación. Como sucede con la desaparición forzada la ejecución extrajudicial escaló a cifras inéditas en la historia del país evidente resultado de la estrategia de combate a la delincuencia organizada de Calderón desde mediados de la década pasada. En la actual administración federal la realidad es la misma ya con un infamante cúmulo de víctimas. de esta gran cifra de más de 70 mil personas muertas o ejecutadas en el sexenio anterior en el contexto de la guerra contra el crimen organizado cuáles de esas son homicidios y cuáles de esas son ejecuciones se tendría que decir que lo que falta en medio para explicar la realidad son procedimientos de investigación serios y eso compete a las autoridades. Ayotzinapa esa mancha indeleble en el rostro del Estado mexicano es otra de las consecuencias de una manera de gobernar sin contrapesos ciudadanos ni mecanismos efectivos de contención caracterizada por la colusión criminal la ineptitud y la impunidad siga con nosotros en El Observador Igual a Guerrero aquella noche truculenta del viernes 26 de septiembre de 2014 ¡No me faltaron! ¡No me faltaron! ¡No me faltaron! ¡No me faltaron! ¡No me faltaron a uno, culeros! ¡Bájense! ¡No me faltaron a uno, culero! ¡Ya ha patado un uno! ¡Ya ha patado un uno! ¡Háblenle la ambulancia! ¡Háblenle la ambulancia! Cuando le empiezan a disparar a las unidades, empiezan a disparar a las unidades de manera directa, los policías les destruyen el paso, entonces mis compañeros se vuelven a bajar. Personas desconocidas, civiles, empezaron a disparar de manera directa, nos encontramos unidos, y nos dispersamos, y nuestros dos compañeros fueron alcanzados por estas balas, y nos dispersamos en todo igualdad. La policía municipal y un grupo de delincuentes tomaron el control de la cabecera municipal, asesinaron a seis personas e hirieron a 25, secuestrando a 44 jóvenes identificados como estudiantes activistas de la normal rural de Ayotzinapa. El cuerpo de Julio César Mondragón, uno de aquellos estudiantes, apareció con huellas de tortura unas horas después, a pocas calles de donde se lo habían llevado. Ante la atrocidad, la reacción oficial se limitó a una sucesión de discursos huecos. Mi gobierno no descansará hasta encontrar y castigar con todo el peso de la ley a los responsables de estos condenables hechos. Así como también, como lo he dicho, seguiremos actuando con toda determinación para la pronta localización de los jóvenes que hoy lamentablemente se encuentran desaparecidos. Los hechos de Iguala Guerrero este fin de semana son la muestra clara del clima político que se vive en el estado de Guerrero y en el cual el PRD no puede hacer como que no pasa nada. En aras de la justicia y no dejar impunes a los autores, sean materiales o intelectuales, de los atroces acontecimientos. Mi convicción y compromiso social jamás permitirían cometer semejante atrocidad. La Procuraduría habrá de promover ante el Congreso del Estado juicio de procedencia a efecto de que el alcalde con licencia, José Luis Abarca, pierda el fuero constitucional que al momento le protege, esto en el entendido de poder proceder penalmente a su contra. El gobernador Aguirre dejó su cargo, en tanto que el alcalde Abarca fue detenido semanas más tarde y puesto en prisión. Pero estos hechos han ido demostrando que falta mucho más que palabrería al evidenciar complicidad de actores políticos con criminales e inacción y omisiones de los gobiernos estatal y federal y el sistema penal. Reveló además un escenario generalizado de impunidad, encontrándose hasta ahora 23 fosas clandestinas, pero ningún indicio de 42 de los 43 estudiantes desaparecidos. Son más de 30 días sin resultado, con todos los esfuerzos que dicen ustedes que hacen. Efectivamente ya llegamos al límite de la tolerancia y de la paciencia. Estamos con la última instancia como mexicanos exigiéndole a usted como presidente respuesta inmediata a la presentación de los 43 jóvenes desaparecidos. Esta crisis de derechos humanos desafía como nunca la estabilidad de la precaria democracia y crispa la vida social. Me siento con la obligación moral y sentimental de acompañar a esos padres, de acompañar a esos jóvenes, compañeros de esos chicos, en algo tan tremendo que es obtener respuestas, porque hasta ahora todo es silencio. Quiero de alguna manera expresar a los mexicanos, a los aquí presentes y a los que están en la patria, mi cercanía en este momento doloroso de la legal desaparición, pero sabemos asesinato de los estudiantes. Se hace visible la realidad dramática de toda la criminalidad que existe detrás del comercio y tráfico de drogas. Estoy cerca de ustedes y de su familia. Cuántas veces nosotros en nuestro país y aún en gobiernos constitucionales se nos decía basta, se nos decía miremos para adelante, el pasado es pasado, señoras dejen los nietos donde están, estarán bien. Era la invitación a la condena de una sociedad a convivir con los asesinos y a que la historia se repita. Si esto no se esclarece, no se juzga y se condena, esto se repite. El Índice de Paz Global 2014, publicado por el Institute for Economics and Peace, sitúa a México en el lugar 138 entre los 162 países incluidos y muestra cómo, desde 2008, ha ido cayendo, incapaz de proveer el derecho de sus ciudadanos a la paz social. Es explicable. Gobernar sin referente derechos humanos incentiva y profundiza la crisis al desvalorizar la dignidad, la integridad y la vida de las personas. Lo estamos padeciendo. Gracias por acompañarnos en El Observador. Y el mensaje pues era la responsabilidad de cualquier artista. Me habían dicho que no dijera, que no hablara sobre eso, porque parece que se lo sospechaban. Me parece que es una irresponsabilidad que me hayan dicho eso. Sobre Ayotzinapa y sobre las desapariciones de los estudiantes, que es un desastre y que no puede quedar impune, obviamente, y hay que decirlo, no porque uno sea político. Ese es el problema, que de momento te cae eso, de que no eres político. Esto es algo de derechos humanos. Aguantamos todo el tiempo, las ganas de ir al baño, a ver el cometa Jali, hay que aguantar 70 años. Esta noche, como me enseñaron mis ídolos, Serrat, Rubén Bládez, Joaquín Sabina, voy a invitarlo y voy a hablar por la lucha que se lleva a cabo en México. Ayotzinapa somos todos. Ayotzinapa somos todos. No podemos permitir que eso siga sucediendo en estos tiempos. ¡Que viva México! Aguantamos cualquier tipo de dolor, aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Montmugabe, Hitler y Diamín, Stalin, Bush, Truman, Ariel, Charón y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración. Cuando nadas, pago el agua, aguantas la respiración. Para construir una pared, aguantamos los ladrillos.